Mezcla la mandarina con el arroz y te sorprenderás con el resultado. Para iniciar con nuestra receta vamos a necesitar 6 mandarinas, a las cuales le retiraremos la cáscara. Es importante quitarle la parte blanca, porque esta suele ser amarga. Cuéntame cómo se le conoce a esta fruta en tu país. La mandarina ayuda a combatir el colesterol, el estrenimiento, la presión arterial, la obesidad y el estrés. También es muy eficaz contra el cáncer de hígado. Después le agregaremos una taza de arroz crudo. Seguido de esto agregaremos la naranja y el arroz en una cacerola. Amigos, ustedes no se imaginan lo deliciosa que es esta receta. Estoy segura de que les gustará mucho el resultado. Ahora le añadiremos una cucharadita de nuez moscada. Después dos ramitas de canela. Por último agua hasta cubrirlo por completo. Lo mezclaremos y lo dejaremos cocinar durante 10 o 15 minutos. Pasado este tiempo así nos debería de quedar. Que el arroz esté bien cocido, lo retiraremos de la estufa y lo dejaremos enfriar durante unos minutos. Cuando se haya enfriado, lo agregaremos en la licuadora y lo dejaremos licuar durante un minuto. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no olvides decirnos desde donde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Carmina Valenzuela, que nos mira desde Chile. Y para Beatriz Elena Álzate, que nos mira desde Colombia. Gracias por ver nuestros videos. Ahora procederemos a colar nuestro jugo para evitar que pasen impurezas, pero esto ya es opcional. Me gustaría saber si alguna vez has preparado un jugo como este en casa, y si es así, cuéntame el resultado. Cuando terminemos de colar nuestra mezcla, en un recipiente vamos a sacar la mitad, y lo llevaremos a la licuadora nuevamente. Aquí le agregaremos una taza de azúcar blanca para endulzar nuestro jugo, pero esto ya es opcional, ya que la mandarina es dulce. Taparemos la licuadora y lo dejaremos licuar hasta que el azúcar se disuelva. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje me encanta la mandarina, para así enviarte un saludo muy especial. Ahora lo agregaremos con el resto del jugo, le añadiremos una cucharadita de esencia de vainilla, y lo mezclaremos para que se endulce por completo. Chicos, como pueden ver hemos preparado un delicioso jugo con muy pocos ingredientes. Además queda muy delicioso, y es bien fácil de preparar. Llegado a este punto nuestra receta ya estaría lista, solo nos queda servirla y disfrutarla con nuestros amigos y familiares. Me gustaría que calificaras esta receta, de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!